Música Y recibanlo como se merece el señor Gachis Domínguez Usted tiene la presencia y la información de los siguientes cinco vuelos de la tarde A todos llegamos a ustedes La gente de Unión Campesina de Charo, Michoacán El saludo especial Y bienvenidos al máximo circuito del Jalifeo, profesional ranchero Es Iván el Terrible A los lomos de regalo de tsunami Vamos a la batalla, vamos a la contienda Y vamos al espectáculo Hombre que hay que ser el día de hoy Que quiere aprovechar en cuanto a ver ustedes Y en cuanto a ver las profundidades del cabrón de terreno A la tarde para En dos días más con la sala de castigo Señoras y señores Es Iván el Terrible Regalo de Néstor Gari ¡Todo listo, todo listo! Fuera, fuerte, fuerte ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La puente cosa! ¡Aquí está! ¡Los árboles al lado ¡Por qué no le aplaudan! ¡Por qué no le aplaudan! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Las profundidades en el cabrón de Ejército! ¡Alejada de fuera! ¡Encontrida más corazones de castigo, señoras y señores! ¡Es Iván el Terrible! ¡Regalo de Ejército! ¡Oímpa, todo listo, todo listo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Empieza la vuelta! ¡No vuelve a la zona! ¡El Ramonero de Llamo! ¡Regalo de Zorami, rey de los ojos! ¡No me lave nadie! ¡No me lave nadie! ¡Está en frisas! ¡Iván el Terrible! ¡Regalo de Zorami! ¡Vaya que muriera! ¡Vaya que duerme! ¡En una juzgada de la juzgada, sí señoras y señores! ¡Y vayas a Zorami! ¡Y vayas señores y señores! ¡Porque no la aplaude! ¡Porque no la aplaude! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Sensacional! y vaya mis querésimos amigos tremenda la jugada, tremenda la batalla este corazo de nombre, regalo de tsunami para el buen amigo Iván el terrible, espectacular sensacional como logotipos, queremos decirle que usted posiblemente ve los mismos jinetes, algunos se rotan pero es porque son de los intumbables selección única que hace las empresas para poder presentar sin embargo, el aplauso y el reconocimiento es de ustedes en cada participación, como lo hace Iván el terrible de Acapulco el día de hoy en H3H si señor, lo que nos gusta lo que usted merece y lo que le trae, la empresa merece cuesta 20 dólares, ya todo lo dijo me vengo, tachizamos, cuanta ya sé mi hermano, el amigo Ezequiel, el mejor caporal allá, Siragüen, saluditos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video